Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. Yo soy Franco Castillo y bienvenido una vez más a este canal. En esta ocasión te he traído una receta que está muy fácil de hacer en casa, que lleva chocolate y quizá que te va a gustar, que es esta receta. La receta de esta rica es caramanduga con chispa de chocolate que está muy delicioso y fácil de hacer en casa. Así es que si quieres aprender a hacer esta receta, quédate aquí y mira el video completo y aprende paso a paso que te enseñaré a continuación. Bueno, sin perder más tiempo vamos entonces a ver a continuación los ingredientes que vamos a usar y la preparación que vamos a emplear en estas caramandugas con chispa de chocolate. Harina sin preparar, manteca, mantequilla sin sal, chispas de chocolate, azúcar, esencia de vainilla, sal, levadura seca instantánea, agua, huevo. En un bol agregamos la harina, hacemos una fontana, agregamos el agua, el azúcar, la levadura, la esencia de vainilla, el huevo, antes de agregarlo lo batimos para romper la estructura del huevo. Y la sal, lo agregamos alrededor y empezamos a mezclar. Cuando ya no podamos mezclar más con el cucharón de palo, terminamos de mezclar con nuestras manos limpias y secas, hasta obtener una masa compacta. Después de terminar de mezclar, añadimos la manteca y la mantequilla. Y empezamos a integrar. Luego de integrar la mantequilla con la manteca, colocamos la masa sobre nuestra mesa de trabajo. Y amasamos durante 5 minutos para terminar de integrar bien los ingredientes. Para el amasado, vamos a usar la base de la palma de la mano, empujamos hacia adelante y hacia atrás, alternando las dos manos. Amasamos durante 5 minutos. Luego de amasar un poco, esta masa no requiere de mucho amasado, lo cubrimos con una bolsa. Y lo dejamos reposar durante 10 minutos. Después que la masa haya reposado, porcionamos la masa en 25 gramos. Agarramos la masa, estiramos un poco, nos va a quedar la forma de una lagrima, ven. Y con nuestro rodillo, estiramos hacia abajo y hacia arriba. Y al centro colocamos nuestras chispas de chocolate. Y enrollamos. Ven, y repetimos el proceso hasta terminar con toda la masa. Después de colocar la chispa de chocolate, colocamos las caramandungas en una placa previamente engrasada con aceite. Después de colocar la caramandunga sobre nuestra placa, lo cubrimos con una bolsa. Y lo dejamos reposar durante una hora. ¡Listo! Una vez la caramandunga haya reposado, recuerden que esto no va a crecer como un pan, así que no se preocupen. Lo voy a analizar con yema de huevo para posteriormente llevar al horno previamente calentado. Así que sin más, ¡comencemos! ¡Listo! Después de organizar la caramandunga, lo llevamos al horno. ¡Listo! Lo vamos a dejar hornear a 180 grados Celsius o 350 grados Fahrenheit durante 15 a 20 minutos. Luego del horneado les voy a mostrar qué tal me ha quedado esta caramandunga. Bueno, ya tengo listo la caramandunga, ya está frío. Yo lo he retirado del horno. Ahora lo voy a colocar en el plato de presentación y les voy a mostrar qué tal me ha quedado esta nueva receta. Así que, ¡acompáñame! El momento de verdad ha llegado. Vamos a probar qué tal me ha quedado esta caramandunga. Está delicioso, una maravilla, es decir, de chocolate. No sabes de lo que te pierdes si no llegas a preparar esta receta de caramandunga. ¡Buenazo! Bueno, hasta aquí la receta del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo esta receta de caramandunga con chispa de chocolate. Yo soy Franco Castillo y un gusto compartir mis recetas y poder enseñarte a ti. Recuerda seguirme en mis redes sociales donde podrás encontrar este y muchas más recetas. Regalame un like, suscríbete a la parte de abajo y activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que suba una receta nueva. Ahí te estaré dejando enlaces de los videos anteriores y nos vemos en una próxima receta.